¿Qué es la izquierda? Pero lo que sí es importante con la crítica al capital y hablando de esto del proyecto nacionalista, lo que me preocupa es que la derecha parece estar muy alineada globalmente hablando, aunque no sea, no lo digo de manera maquiavélica, no creo nada en que se juntan y se ponen de acuerdo para hacer los movimientos de derecha del mundo, aunque sí existe el Junque, interferencias internacionales, lo sabemos, intervencionismo americano, queda claro, eso sí existe, ¿no? Pero no creo que exista tal cual como una Cámara nefasta donde se pongan de acuerdo sobre qué va a hacer la derecha a nivel global, ¿ok? Pero la izquierda está bastante dividida. Lo que hace falta es que entendamos que estos problemas son de índole global. Al cambio climático no le interesan las fronteras de los países y esto es algo que tenemos que abandonar. O sea, pecar de nacionalismo, hablando de izquierda, para mí ya no refleja los problemas y las urgencias de los conflictos actuales. O sea, el problema... De todos, al menos no de todos. No de todos. A ver, por ejemplo, el problema económico es global. Hicimos una división de trabajo, perdemos empleo para otros países, la mano de obra digital, el home office. Ya no puedes hablar de economía nacionalista. Me suena casi fantasía decir que estos problemas económicos se resuelven solo hacia adentro. Entiendo que la gente lo trate de limitar porque es una manera de acotar el problema y darle soluciones pragmáticas, que es lo que todo el mundo quiere. ¿Porque la soberanía energética no te parece un valor importante? Claro, definitivamente. Pero tiene un componente global. O sea, no lo puede ser. Pero inclusive el precio de la energía va a jugar un factor en determinar si tiene soberanía o no.